Tengo que decir que es clásico moderno, no se molesta, ¿no? No, es moderno. Ah, puedo decir moderno, no puedo empezar a se molestaron. Y quiero mandar un gran saludo a la gente de Universitario Deportes. Gracias por el trato, muchachos, de área monumental. Muy hospitalario, muy bien educado. La gente de la U, me trató muy bien, saben que soy de Muni. Y nos reímos un buen rato, pasamos fútbol, es decir, vivimos la fiesta del fútbol, como tiene que ser. Y advertencia para los hinchas de Municipal, por las bengalas. Sí. Están prohibidas, muchachos. Sí, sí, es verdad, está prohibido. Está prohibido. Ahora, yo digo, ¿esa bengala es peligrosa? Erick, está prohibido, punto. Sí, yo sé, no estoy diciendo que no. El tema no es si es peligroso. ¿Es peligroso? No, por supuesto que es peligroso. No, no, está bien, la próxima no puedes entrar con un arete porque es peligroso, no sé. Murió un chico una vez. Pero yo creo que no es peligroso. No puede ser peligroso. En el año 2000. Para mí eso no es peligroso. Lo que es peligroso es que se agarren a palos a disto y siniestro. ¿Penal no? Pero bueno, para mí no. Seguro es loco, sí. No, para mí no hay pena. Seguro es loco, sí. Quiere despejar la pelota, no le das y te pegue en la mano. ¿Es penal? Pero libre de guarderas. ¿Es deliberada? Vargas va. A ver, a ver, a ver. Intenta rechazar la pelota. Lógico. Y le pegue en la mano. Y le pegue en la mano. Para mí no hay pena. O la tiene que tener pegada. No hay intención. Absolutamente una jugada donde intentas despejar el efe y que te pegue en la mano. ¿Deliberada o no? ¿Puede ser? ¿Deliberada? ¿La podemos ver o no la podemos ver? ¿La podemos ver o no la podemos ver o no la podemos ver a la mano? Buena de Tejada. Y Guastavino que la pierde primero. Luego Siucho. Sí. Finalmente el cara de Estrada, pero en el remate tomaba adelantado a Guastavino. Así llegaba la U. ¿Y por qué se molesta así el liderado? Bueno, si no se molesta el liderado. ¿Cuál es el primer rasgo para identificar a Universitario? Arrancaron los dos chiquitos por la banda. Siucho y chico. Si la U tiene una terrible carencia en la conformación del plantel es que no tiene jugadores. Ha contratado mucho, pero ha contratado mal. Por afuera no contrató jugadores. No, no tiene chodos. Pero echó mano de los chicos. También encontró chodos. Y bueno, los chicos respondieron ayer. Y hoy por primera vez. Y le dieron al equipo Amplitud que no tenía. Eric, y ayer por primera vez en el campeonato los cinco extranjeros de la U estuvieron en lista. Ok. Acá es otro momento bisagre del partido. Se lesiona la Rauri que estaba jugando un poquito más atrás de Mayora en el ataque municipal. Y entra Oscar Vega, ¿no? Ay, pisa mal. Ay, ay, ay. Pisa mal. Salta con Figuera. El tobillo. El tobillo de derecho. Un ejince fuerte, de segundo grado por lo menos. Sí, hay quienes acusan a Pierre Larrauri de lesiones continuas, pero me parece que esta lesión es absolutamente fortuita, ¿no? Sale Larrauri, ingresa a Vega, que era el primer cambio de portero municipal. Ahí está el otro punto. 35 minutos. Ahí está el otro punto. Intentó a Larrauri, pero no. Estaba Moreno disponible. Municipal decide ser más defensivo poniendo un jugador que no tiene la velocidad para el ataque como Larrauri, por ejemplo. Se puso enganche a Vega, pero muy poco retrasado. No, no, no. Y él no lo puso enganche. Termina jugando de un volante mixto. De un volante más. Aquí intenta Guastavino. Un partido parejo, ¿ah? Donde los dos equipos tuvieron situaciones de gol. La más clara la tuvo Muni. Los dos equipos confusos. El gol fue de la U, pero creo que la más clara fue donde Muni. Galicchio, la pelota chocaba en Galicchio. Hay un par, ¿no? Hay un par de sacos. Había mucha ansiedad en el estadio porque no asociaba ideas. La pierde Estrada, la roba Medrano, el centro y aparece Mayora. En la primera que tenía Mayora. Mal, Mayora. Y no desea mal. Era el piso. Se la entrega al arquero. Era el piso. Se la entrega al arquero y la hizo bien Medrano. Va a responder la U con tejada. Muy buena de Guastavino porque baila sobre la pelota y después define bien. Y le tapaba delgado. Excelente. Tremenda. Tremenda tapada delgado. Tremenda, tremenda. La tajada delgado. Es la tajada del partido, ¿no? Es la tajada del partido. El momento de que se da que es el mejor. Quintero iba a ingresar. Estaba listo para ingresar y debutar en el campeonato. Porque en el campeonato no ha jugado un minuto. Pero la U iba a tener cambio de planes. Se lesiona Juan Vargas. Acá viene la pregunta. ¿Está Vargas para ser titular? Vamos a olvidarnos un poquito de su pasado, de su espectacular pasado. Y su identificación con la U. ¿Está para ser titular Vargas? Yo creo que en esa posición no hay un jugador con la jerarquía que tiene Vargas. ¿No es mejor usar a Vargas? A mí no me gusta usarlo. O en los segundos tiempos viendo por la banda. Yo creo que sí. No, pero no lo quieren por la banda. No lo quieren por la banda. ¿Quién no lo quiere por la banda? El comando técnico. ¡Uy! El comando técnico. ¡Chale! El comando técnico. ¡Chale no está! Bueno, el mate de Guastavino de tiro libre. Salió de cuidados intensivos Roberto Chale. Un saludo para él. Delgado la deja. Ahí comete un error del artículo municipal. Atención porque se suma el gato a Cuba. Escalada por derecha. Centro perfecto. Medrano. Esto es increíble. Se devoró el gol. Se devoró el gol por colocarla abajo. Junto al partido. Se devoró el gol. Hasta ahí era la ocasión más clara del partido. Mira. Él la quiere poner ahí. Sí. Y la quiero bloquear. Ninguna posibilidad de taparla. No va a andar al agua. Pero se corrió arriba. Se corrió arriba. Se la tape casi. Sí, la quiso colocar, como tú dices. Pero bueno, es más un error de definición claramente. Ya estaba Amanicero en el campo, que había ingresado por Guastavino. Bien Tito, ¿ah? Bien, bien. Bien Tito en la uva. Sí, lo hizo subir. Todo el partido adivino. Sí, por izquierda. Todo el partido. Lo complicó y por el otro dos y ocho. Este es clarísimo. Pero mira, ahí está Gerson Vázquez ya. Gerson Vázquez. Gerson Vázquez, el autor del gol. Que ya intentaba. Ya intentaba. Ya asomaba a Vázquez con los remates. Le quiere pegar con el borde externo. Y le termina dando muy mal a la pelota, ¿no? Bien ahí tejada. Sigue la jugada. La última victoria de la uva, ¿no? En el campeonato local. Había sido justamente contra Muni en la definición por el tercer y cuarto lugar. Termina pegando el defensa. En el año solamente le había ganado a Capiatá en Libertadores en el primer partido de ida. Yo creo que sí iba afuera. Y bueno, el partido tenía muchas ideas. Pero claro, un partido en donde los equipos jugaban largo. No había una... Este es Benicasa. Esa sesión de pases. Llega un pase en la pelota larga. Tejada. De 60 metros. Choca ahí. No choca. No le haga la pelota. Y aparece Gerson Vázquez. Que se había perdido un gol minutos antes. Para meter un fierrazo. ¿Quién salta con Tejada? Salta... Salazar. 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 Salazar no lo toca a ninguno. Salazar no lo toca a ni Tejada ni Salazar. Cuba pierde. Cuba pierde. Finalmente arriba es Tejada. Es el otro. Cuba pierde a Gerson Vázquez. Que le gana a Cela. Y acá del 1-0. Hoy es su cumpleaños de Gerson Vázquez. 31 años. Ahí está. Vázquez está solo. Vázquez está solo. Solo, solo. Cuba le tiene cerca. Y ya cuando quiere reaccionar... Ya le había sacado dos metros de distancia. Y Cela no llega al cruce. Y Vázquez define muy bien. Hay varios ahí que se llevan. Fuerte, ¿no? Y anota el gol de la... Seba Vargas a la cancha. Del mes a O. Ángel Romero. Entra Romero. Claro, y de entrar... Y de entrar Hernán Regis. Para mí Vargas no tiene que ser titular un año. Por más que le ganen el polo, la gente lo quiera. Yo creo que la U tiene que armar un equipo. Y olvidarse de los nombres y del peso del vestuario. Tiene que armar un equipo. O sea, para ti te debe salir Vargas. Sí. Para mí, en primera línea de volantes en la U. No hay un jugador de la caranquera. No hay un jugador de la caranquera. No hay. No hay. Ni Balín si juega en primera línea. Raúl López, el primer juez del sistema. Ni Llorano, Mendoza. Se va a Tito. Y el salto a Tito. Y Corzo debutaba en el campeonato. Ah, pero guarda con Corzo. Debutaba en el campeonato. Porque hay una jugada que es singular. Otro cabezazo. Esta es la última, ¿no? No, no, no. Esta es la penúltima. Fue la penúltima. Esta es la penúltima. Acá está. Ah, no. Sí, increíble. Sí. Le partió de un pelotazo, se abrió y de un pelotazo se pudo también empatar. Este es increíble. La pierde Corzo. Pero refía Corzo. Y este es increíble. Al último minuto. La tenía el panameño Moreno. La chica bien Cáceres, pero Moreno después. No, a Corzo no le paga la cida. Le agarra, le pone el pie primero. Y ahí tropieza Corzo. Mira. Pero te digo una cosa. La chica de Cáceres es muy buena. La chica de Cáceres es muy, muy buena. Se come un gol sin gol. Muy buena. No, hermano, cuídate. Jason, cuánta tensión contenida en esa celebración, ¿no? Uy, sí, la verdad que sí. Pero contento porque mira cómo se dan las cosas. Adiós, gracias, mañana. Cumpleaños y no hay... Este, de verdad. Este es el mejor regalo de cumpleaños. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí y bueno. Y puede pasarla de la mejor manera con la familia. ¿Cuánto peso se sacaron de la espalda, no? Sí, nos sacamos un peso bastante grande, ¿no? Creo que fue un triunfo muy importante. Y hemos tenido una semana bastante pesadita, pero siempre un grupo unido. Un grupo que quiere algo importante para esta institución. Por la situación en la que estábamos, si se daba un triunfo iba a ser de esta manera. Creo que hemos hecho, a pesar de sufrir, hemos hecho un buen partido. Me parece que hemos tenido paciencia. Que en otros partidos nos da nada de la ansiedad. ¿Cómo es la noche de un técnico cuando los números no lo acompañan en el inicio de un torneo? Me gustaría que te pongas en la cabeza de... En este caso mía, pero bueno, es complicada. Si los dirigentes toman la decisión de que no continuemos, no tengo ningún problema. Esto es así, esto es fútbol. Es una descoordinación entre Pedro y yo. Si bien es cierto, no hacemos bien la cobertura. Y termino metiendo un gol que por ahí ni ellos lo pensaban, ¿no? Este comando técnico tenía claro que también se le está jugando por el profesor Roberto Chales. Nosotros lo tenemos presente siempre. Acá el profe es la cabeza de todo esto. Nos pone... Nos puso mal. Estamos mal que no pueda estar con nosotros. Este triunfo se lo dedicamos a él completamente. A su familia, que no la está pasando tan bien, pero... Pero sé que el profe va a salir adelante. Y ese vestuario estuvo muy caliente hoy. Sí, seguramente. Pero si somos unos muertos, estamos fritos, ¿no? Y tenemos que despertar. Y la única manera de despertar es agarrándonos nosotros ahí y cerrar el camerín. Y agarrarnos a puñetes y tenemos que hacerlo. O sea, esto es así, este es fácil, este es fútbol. Y al que él no le guste y al que crea que todo tiene que ser color de rosa, está equivocado, ¿no? No te creía mucho, pero cuando te vi pasar sin polo, sí, has bajado de peso. Ahí, poco a poco, poco a poco, así que hay que tratar de seguir mejorando nada más, ¿no? Te exhibiste hoy día, para que todos te vean que estás bien. No, 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 sino que me estaban pidiendo la camiseta, pero bueno, hay que seguir mejorando nada más. En otro momento no te la sacaban, ¿no? No, en otro momento no. Creo que estábamos muy ansiosos de tener un triunfo, que nos apresuramos. Pero creo que este triunfo nos da un poco de tranquilidad, pero igual, tenemos que seguir porque tenemos que mejorar muchas cosas todavía, ¿no? Erick Osores quiere deliberar, quiere... Se le sale la camiseta, para mí no hay penal. No hay, ¿qué va a ser? No hay, cero intención de barba. Yo te voy a decir la verdad. Deliberar. Yo te voy a decir la verdad. No hay penal. No hay penal. Hay penal. No hay penal. Pero si quiere rechazar, es clarísimo. No hay penal. Es un... Nunca imagina que el balón le va a ir a este juego. No hay penal. No hay penal. No hay penal.